Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Sergio de pixel40.com.ar y se me ocurrió en este video compartir algunos de los favoritos que yo ya tenía en mi navegador porque quizás te pueda llegar a servir de ayuda o alguna de estas páginas quizás a vos te sirvan y no las conocías o para compartirlas simplemente contigo. Tomé solamente los favoritos que tienen algo que ver con diseños y vamos a empezar con el más obvio de todos, Google Fotos. Sí señores, para mí es un editor rápido muy bueno, Google Fotos tiene varias funciones que a mí me gustan mucho como por ejemplo, no sé, vamos a esta fotografía y tenemos la posibilidad aquí en editar de hacer ciertas modificaciones estas son como más convencionales, estas que tenemos acá, más filtros, yo no utilizo mucho esto pero sí en los ajustes básicos en donde podés hacer modificaciones, por ejemplo, de exposición, contraste fíjate que yo acá ya hice un cambio, creo que si aprieto puedo ver el antes y el después y realmente está muy bueno. Parece que no, pero Google Fotos es una excelente herramienta para hacer ciertos retoques rápidos y más que nada los que tenés en tu celular. Esta es otra otra página que es la tenor.com que básicamente es una página de GIF. La puse como de diseño porque un poquito que entraba, más que nada la uso cuando hago algún video y necesito algo medio gracioso o algo para el Instagram. Si te interesa seguro que voy a dejar los enlaces abajo en la descripción. El próximo es muy similar, es mucho más conocido. Es la página Giphy, donde también tenemos GIFs animados. Esto está bueno porque también podés conseguir algunos GIFs con transparencia para utilizar en videos u otras cosas. Está bueno, qué sé yo, yo lo utilizo bastante. Me parece muy gracioso este perrito que tenemos aquí. Esta otra página, la página de Cloudflare, es una página más que nada para si trabajas con diseño web donde por ejemplo puedes tener ciertas configuraciones de seguridad para agregar el HTTPS en vez de HTTP que probablemente alguno que esté trabajando en diseño web tendrá más una idea. Es una página que recomiendo mucho. Este próximo también está orientado a diseño web. Es una página que la tengo hace mil años. Creo que hay mejores opciones hoy en día. Que es favicon.cc Este favicon es el icono de una página web. Este que tenemos por ejemplo aquí arriba a la izquierda. Esto te permite importar un PNG y exportar un punto icon. Creo que Photoshop no se puede hacer. O quizás estoy equivocado, pero no lo puedo hacer con Photoshop. El próximo también es otra página que utilizo mucho como la de Convertico, se llama, punto com. Es una página también para convertir a icono que creo que podés tener un icono más grande. El otro era 16 por 16 píxeles y este si no me equivoco 24 por 24 o un tamaño más grande eso seguro. Una que me olvidé de poner aquí en los favoritos pero que la tengo, no la vi, es la de Canva. La de Canva.com. Esta es una muy buena página para obtener diseño gratuito. De cierta manera tenés miles de plantillas. Puedes generar por ejemplo un Instagram Story con plantillas que tenés aquí mismo o hacer alguna presentación en particular. Vamos a ver por ejemplo este que es un Instagram Story. Vos venís acá, seleccionás uno de estos, poné el cualquiera y te va a permitir, o me tire esto, te va a permitir por ejemplo cambiar. En vez de trabajar de casa poner pixel 40 y no sé acá videos a medida. Algo así, qué sé yo. Bueno, escribí cualquier cosa. Pero bueno, ya te das cuenta que podés editarlo y luego bajarlo. Está muy bueno. Todas estas partes son editables. Está muy bueno Canva.com. CSS Minifier. Esto está bueno también. Está más orientado a programación o a quien haces páginas web. En donde te permite copiar tu código CSS. Por ejemplo, voy a copiar un código CSS de mi página web. Aquí lo tengo completo. Lo voy a seleccionar con Control A, Control C y puedo copiarlo aquí. Y si pongo Minify lo que va a hacer es compartir ese código CSS todo en borrarle todos los espacios y un montón de cosas para que ocupe menos y tarde menos en acceder a tu código CSS. Pero bueno, esto es muy de programación y si querés puedes apretar aquí Download File y lo guardas con nombre de archivo .min.css. Vamos con el siguiente. Ah, MailChimp. MailChimp es una muy buena página para hacer marketing a través de correo electrónico. Para mandar un montón de correo electrónico sin que sea spam, por supuesto. Y tenés una limitación creo que de 2.000 suscriptores o algo por el estilo. Esto te va a servir si vos querés empezar a hacer una promoción de algún producto a través de correo electrónico. O teniendo un montón de listas de correos de contacto, digamos. Creo que es uno de los mejores que hay de forma gratuita. WebAlycer. Está muy bueno. Esto es más bien una extensión del Chrome. ¿Qué esto sirve? Nuevamente se ve que estuve trabajando mucho con desarrollo web. Más que nada para ver la tecnología que utiliza una página web. Yo ya lo tengo instalado, pero si no vos lo podés instalar por aquí. Lo que voy a hacer ahora es habilitarlo. Vamos a venir aquí a administrar extensiones. Por supuesto que esto es para Chrome, no para Firefox, pero debe haber alguna versión para Firefox. Lo voy a habilitar acá. WebAlycer. Esto lo voy a habilitar acá. Una vez que está habilitado, esto lo que te va a permitir es, por ejemplo, entrar a una página web. Vamos a venir a alguna página, qué sé yo. Vamos a venir a pixel40.com, mi propia página. Aquí tenemos, por ejemplo, el curso, un montón de cosas. Y si yo aprieto por acá y aprieto WebAlycer, vemos que acá me aparece onces. WebAlycer. Yo lo pronuncio medio mal. Y si aprieto acá te va a decir todas las tecnologías que utilizo. Por ejemplo, tengo un wizard de Patreons, para todos los que quieran ser Patreons. Google Analytics, YouTube, Google Fonts, utilizo Cloudflare y un montón de otras tecnologías como Bootstrap o afiliado al programa de Amazon. Está muy bueno. Te dice toda la tecnología que tiene una página web para luego, si vos querés copiar de ahí algo para tu propio sitio. Siguiendo con extensiones de Chrome, esta es otra, es la última que te voy a mostrar. Que básicamente esto lo que hace es un capturador de imagen. Yo también lo tengo acá instalado. Lo voy a habilitar ahora mismo. Administrar extensiones. Si yo lo habilito y abro, no sé, esta página nuevamente. Por ejemplo, tengo que recargar porque acabo de habilitar mi extensión. Voy a tener aquí, donde tengo todas las extensiones, este que dice Go Full Page. Y lo que va a hacer es tomar una captura de toda la página web. Y te la va a abrir aquí para que vos te la puedas descargar. Me da realmente muy útil. En Photoshop te va a ser muy útil cuando querés hacer capturas de páginas que son medias grandes. En el próximo tenemos páginas de Stocks. Hay un montón de páginas de Stocks. Esto nos va a venir muy bien para todos aquellos que utilizamos Photoshop para editar. Aquí tenemos, por ejemplo, Péxel. El Péxel, lo que tiene bueno como página de Stocks, si bien tiene un montón de imágenes de Stocks, también tenés videos como, por ejemplo, esto. Y si vos trabajas en video, vas a poder bajarte un montón de escenas que está muy buena. Y acá podés buscar lo que a vos más te guste. Por ejemplo, vamos a poner Moto. Así, bien simple. Y ahí te aparecen un montón de motos para bajarte. Y poder trabajar con esto. Y tenés de forma gratuita una imagen para poder editarla. También tenemos otra que es la de Pixbuy. Esta es otra que también utilizo mucho. Pixbuy es como Pirate Bay. Pero de imágenes. Que es donde también podés conseguir un montón de imágenes. No sé si tiene videos. Pero sí, acá también dice que tiene videos y música, dice. Pero bueno, yo realmente... Ah, mirá, acá tenemos fotos. Nunca utilicé nada de todo esto. Mirá vos. Bueno. Pero básicamente para fotos va muy bien. Que seguro te va a interesar para eso. El próximo también de página de stock. Tengo el freestocktexture.com Esta página lo que me gusta es que tenés un montón de texturas gratuitas para utilizar en Photoshop. Esto está muy bueno porque a veces cuesta conseguir textura gratuita. Mirá, por ejemplo esta que tenemos acá. Y te podés bajar esta imagen completamente gratis para utilizarla como textura en una pared que no tiene la suficiente textura. O para hacer un papel o lo que vos quieras. Tenés realmente un montón de texturas que están muy pero muy buenas y cuesta mucho conseguir. Así que tené en cuenta esta página. Otra de stock es StockVault.net. Realmente no la usé nunca yo esta. Pero la tengo aquí porque a veces algunas tienen mejores ilustraciones gratuitas. Ah, por esto. Mirá, ahora me acuerdo. Esta es una página en donde también tenés ilustraciones. Entonces ves aquí tenés algunas de educación. Y son gratis de utilizar. Así que está muy bueno. Mirá esto que bueno. Te la bajás y ponés el cartel que vos quieras. Hacés una edición y con una fuente de tiza podés hacer esto. Y queda realmente muy bueno. No la uso mucho realmente pero está muy buena. Bueno, esta también es muy conocida. StockSnap.io. Básicamente es lo mismo. Puedes conseguir fotos. Y creo que más que nada fotos. No más que eso. Esta página es una página muy antigua que la tengo en mis favoritos. Se llama Movitool.info. Y lo bueno que tenía esta página que tiene unos excelentes loops para videos. Por ejemplo, vamos a ver qué sé yo. Este. A ver si hay uno más lindo. Voy a poner, no sé, este que es medio estrambólico. Entonces vos te podés bajar este video. Acá podés ver un preview seguramente. Ahí está. Me pone un preview. Parece que no. Bueno, no sé cómo ver el preview. Quizás este no me anda. Pero vamos a poner otro. A ver por ejemplo este. Bueno, antiguamente creo que tenía un preview. Pero básicamente estas son imágenes en movimiento que están todo el tiempo van en loop. O sea, empieza y termina. Y lo podés poner una imagen al lado del otro. La podés utilizar como por ejemplo para un fondo. Es una página bastante rara que también cuesta conseguir algunos loops. Así que estos están muy buenos. Súper útiles si trabajás con edición de video. Y por último tengo este. Hay inteligencia artificial en large elements. Que es imglarger.com Que básicamente lo que es uno de tantos. No quise poner muchos para no recargar el video y que dure algo razonable. Pero básicamente subís una imagen y te tiene poca resolución. Y te la convierte en mayor resolución. Hoy por hoy eso también lo hace Photoshop. Aunque no lo hace demasiado bien. Realmente para lo que tenemos hoy en el mercado. Y esta es una opción más de tantas otras páginas web. Te sube la resolución y con inteligencia artificial rellena los píxeles que antes no existían. Recordá que todas estas páginas te las voy a dejar en la descripción. Si querés acceder a ellas. Si te pareció interesante decímelo en los comentarios. Si querés que haga algún video similar o algún otro video con más favoritos. Hacemelo saber y haré una versión 2. Nosotros como siempre nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!